Como saben, durante la actual fase de excavaciones del anfiteatro se localizó la fosa bestiaria. Este hallazgo y otros elementos que han aparecido durante los trabajos de excavación han hecho necesario adaptar el proyecto, con una modificación del contrato que ya tiene el visto bueno del Consejo Jurídico que ya hemos recibido. Para la siguiente fase hemos reservado medio millón de euros y, como saben, presentamos el 2% cultural, con un proyecto de 2 millones de euros para las obras de consolidación del doble anillo de la Plaza de Toros y la ampliación del recorrido musealizable. Nuestro plan era abrir el anfiteatro, las visitas del abierto por obras este verano. Y aunque con las novedades encontradas por la excavación nos tenemos que replantear el trabajo, los itinerarios, les puedo confirmar que también habrá visitas este verano, con más complejidad para hacerlo todo posible y complementario, pero las habrá. Gracias al trabajo de patrimonio puedo anunciarles que vamos a establecer ya un periodo de visitas. Será en dos turnos de 30 personas las tardes de todos los miércoles de julio y agosto. En la web del Ayuntamiento, como es habitual, pondremos los detalles para las inscripciones que se abrirán mañana mismo. Por tanto, los cartageneros podrán disfrutar del estado de las excavaciones en este momento, recibir todas las explicaciones del proyecto que estamos desarrollando y, sobre todo, también conocer todo lo que estamos aprendiendo durante el proceso de recuperación arqueológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!